La fama de un pequeño perrito blanco de Tokio, Japón, traspasó las fronteras de Japón y llegó a convertirse en un fenómeno mundial. Y todo por un inusual rasgo, sus grandes orejas redondeadas de color gris, que fueron comparadas por internautas con las del icónico protagonista de los dibujos animados de Disney, el ratón Mickey Mouse.El animal apodado Goma, que en español significa sésamo, tiene cuatro años y es un mestizo, un cruce de maltés y papillón. Las fotos publicadas en su cuenta de Instagram se hicieron virales y conquistaron los corazones de los usuarios. Ahora el número de los aficionados de Goma en esta red social supera los 69.000.El enternecedor perrito ya fue apodado el perro Mickey Mouse en Estados Unidos. Si están preparados para unirse a las filas de su ejército de aficionados y morir de amor, a continuación presentamos algunas de sus fotos. En bed guión 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 almohadilla 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 mix almohadilla 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 dog almohadilla maltese almohadilla papillón almohadilla 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 una publicación compartida de arroba maru coma guión bajo c, el n 8, 2018 at 4 1 pst mb 3 doggybox milk guión guión doggybox arroba doggybox guión bajo jp almohadilla doggybox almohadilla 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 goma almohadilla DOG ALMOHADILA MALTESE ALMOHADILA PAPILLOEN ALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHADILLALMOHA Una publicación compartida de, arroba marucoma guión bajo C, el Agosto 9.2017 Ad750 PDT EMBED1 Almoadilla Almoadilla Maltese almohadilla papillon almohadilla almohadilla una publicación compartida de arroba maru coma guión bajo c el julio 15 2017 at 431 pdt en bed guión almohadilla 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 mix almohadilla almohadilla dog almohadilla Maltese almohadilla papillon almohadilla almohadilla una publicación compartida de arroba maru coma guión bajo c, el diciembre 28, 2016 a 12 14 pst.